El Colegio de San Luis, a través de investigadoras del Programa de Estudios Literarios, organizó el IV Congreso Internacional Diablos, Brujas y Otros Entes Sobrenaturales y Fantásticos de la Literatura Tradicional. Su primera temporada se denominó, en el abril de su tiempo, toda la aldea murmura, del 26 al 30 de abril. El Congreso reunió ponentes de diversas instituciones de prestigio nacional e internacional como el Colegio de México, Universidad Autónoma de Barcelona, el Colegio de Michoacán, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras. Se trataron temas relacionados con las hechicerías, nahualismo, apariciones y duendes. El evento se convirtió, gracias a la participación de los investigadores que intervienen en él, en un espacio de referencia en los estudios del imaginario sobrenatural. Puedes revisar todas las sesiones de este Congreso en nuestra página de Facebook en la sección de videos y también en la página web del evento.